La letra, muy bien, la letra cumplí hoy, eh, se voy a enseñar Si papi Que juegue los romanchos, ya saben Muy bien, no venimos Que alcalde, tu santo, a veces Que alcalde el fuego de la gente que camina Se contagia tan cuando cerca la vida Con bastones y unidos ellos te amasan Hoy las calles no se quieren bailar Y se inundan cuando a qué se hacen boludo Nuestra historia es la que hoy bailamos juntos Y por ahí uno, dicen tú, venlos a todos Llegó el febrero y lo compro a la cercana Pues unido al silencio y le grito libertad Llegó el febrero y la noche se hace larga Acompañé con la palma, vámonos a frente a la Acompañé con la palma, vámonos a frente a la Acompañé con la palma, vámonos a frente a la La Laurita, la Laurita, ahí, po La Laurita, ahí, po La Laurita, ahí, po La Laurita, ahí, po Pero son ochos, somos ochos Enfócalo, por favor Somos ochos ¿Qué tal? ¿Gusta? Sí Ah, po... Mirá, alta pizza, eh, alta sapi, eh Saquen, saquen Ahí está la Laurita, está el palo, acompañante de lujo El re lujo Ay, alcalde 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 Ah, ahí, alcalde Ah, ahí, alcalde Ah, molenaro Que labura Pasame, amasame una más, dale, vas saliendo Va, va, vamos Sobo, sobo, sobo Bien Como la de la pelicula de Fazz, al Pazz, y mi chavé Ay, el rayo este chavé Increíble este chavé La guina Paz Muy raro Román, ¿qué gusta? ¿Te gusta? Me encanta Llego el febrero Y la noche se hace larga Acompañejo la palma Vámonos a pentejar No te cuente Pero no a prop别 Incluso, ¿qué sea lo que túwonelyngete? ¡Listuela! Paparán, palá, 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 palá Lo date no se quiere enca reconc D От oír Se nota cuando a quien se hace el boludo, nuestra historia es la que hoy bailamos juntos, y por ahí uno, y que tú me gusta todo.